Palabra de Vida Primera lectura Lectura de la profecía de Daniel Ay, mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y es leal con los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos revelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tú, mi Señor, tienes razón y a nosotros nos abruma la vergüenza, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todos los países por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra ti. Señor, nos abruma la vergüenza a nuestros reyes, príncipes y padres porque hemos pecado contra ti. Pero, mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona aunque nos hemos revelado contra Él. No obedecimos la voz del Señor, nuestro Dios, siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos los profetas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu compasión nos alcance pronto, pues estamos agotados. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Socorrenos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Señor, no nos trates como merecen nuestros pecados. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. Pues con la medida con la que midan, se les medirá a ustedes». Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hablemos del Evangelio tomado del capítulo 6 de San Lucas. En el fondo se expresa la regla de oro en las relaciones humanas. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Expresado propiamente en el Evangelio de hoy, es la medida que ustedes usen, la usarán también con ustedes y aún con añadidura. Y Jesús coloca tres ejemplos. ¿Cómo juzgamos fácilmente? Primer ejemplo, pero nos molesta en extremos ser juzgados por los demás. Descubre en tu vida que hay una rara tentación o inclinación a volvernos fácilmente jueces de los demás, pero nos fastidia enormemente que otros sean nuestros jueces. En un segundo caso, Jesús nos invita a no condenar con nuestras palabras y actitudes, porque nos duele tremendamente en el alma las condenas de los demás hacia nosotros. No puede ser esta la relación interpersonal que construyamos, toda la ventaja de los juicios y condenas para nosotros y la desventaja para los demás. Pero quizás en este tercer ejemplo o caso que presenta Jesús, es cuando más descubrimos cómo los seres humanos manejamos doble rasero, doble criterio, doble mirada frente a las relaciones de perdón con los otros. La ley del embudo nos muestra que a veces queremos la boca grande hacia nosotros para recibir el perdón, pero la boca pequeña hacia los demás para prodigarles el perdón. Recuerda que cuando oras con el Padre nuestro afirmas, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, dame la gracia de ser más compasivo en los juicios frente a los demás y con toda probabilidad los demás serán más compasivos en los juicios que formulen frente a mí. Que el Señor te bendiga en este día, te llene de compasión y misericordia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Cuaresma, te invitamos a la reflexión y conversión de corazón. Por eso acompáñanos escuchando una hermosa selección de audios que hemos preparado para ti. Amén Comunicaciones está contigo de camino hacia la Pascua. Búscanos en nuestro canal de YouTube Padre Carlos Yepes y sintoniza nuestra emisora buscándonos en Google como Amén Radio. Quiero verte cuando no sale el sol En todos mis caminos, en mis soledades Quiero verte en cada ser humano En todos los rincones, en todas partes Quiero verte, quiero verte Quiero verte